¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ali, espero que estén súper bien. Les mando un gran abrazo. El video de hoy, como ya pudieron ver, voy a hacer arte comestible. La verdad no soy nada buena con ese tipo de cosas, pero voy a intentarlo, así que quédense a ver para que vean cómo hice este arte y después podemos morderlo y disfrutarlo. Así que vamos a ver cómo estuvo este reto porque para mí fue un gran reto y bueno, a ver qué resultó. Y bueno, vamos a empezar con esto, a ver qué tal me va yo. De verdad soy pésima dibujando, pintando, pero vamos a intentarlo. La primera imagen que voy a hacer es este emoji, tirando pues un besito con corazoncito y pues más o menos estuve viendo videos y creo que es como dibujar al revés, así que vamos a empezar. Creo que voy a hacer el corazón primero, vamos a ver qué tal me va yo. Vamos a ver, yo creo que va a ser horrible. Grecia me está ayudando a grabar, por cierto, gracias amiga. Este, no sé, ya sé, yo sé que esto va a ser un desastre para mí, ya sé, va a quedar súper así feo, ahogado. Bueno, vamos. Ok, ya dibujé el corazón. Se supone que primero se hace en frío el sartén y ya luego se agrega lo demás. De este lado se ve un chirmol, de verdad. Tengo miedo, mira pues la que no puede agarrarlo, ahí no entendí. Ahí será que le faltaba. Bueno, uno, dos y tres. ¡Hola, madre! No está tan... Bueno, sí está horrible, la verdad. Vuelvelo a hacer. Horrible, vamos a hacer... ¿Me dan chance de intentarlo una vez más o pruebo con otro? Proba otra vez, hombre. Vamos a ver. Va de nuez. Entonces, va entonces, la corazón, va. La corazón y la que lo rellena. Ok, vale. Entonces, ahora, yo creo que... Es que era este, el blanco, para hacer el círculo. Entonces... Bueno, entonces, ahora, vamos a agregar... Ok, sería hacerle las cejas, pero como esto es al revés, entonces... ¡Suscríbete al canal! Yo creo que ya es momento de darle vuelta. A ver si sí. ¡Qué nervios! Vamos a ver, ir despacito, despacito, despacito. ¡Ay, qué nervios, gracia! Uno, dos y tres. ¡Amo, sí parece, yo creo que sí. ¿Cuántos puntos le das a esto? ¡Ay, diez! ¡Ay, de verdad! Bueno, el segundo emoji que voy a tratar de hacer es este arcoiris y se ve bien complicado y tengo poquitos colores, así que solo con los colores que tengo lo voy a hacer. Bueno, vamos a darle vuelta y a ver si sí quedó o no. Bueno, creo que estés con mucho cuidado porque las nubes pueden romperse. Tres, dos... ¡Uy! Creo que ya se me estaba quemando. Ok, eso fue el resultado. Pues, o sea los colores tal vez están... Es como un arcoiris vintage porque se me estaba quemando. Ya nos dimos cuenta que al darle vuelta, o sea, del lado que dibujamos se ve mucho mejor y mucho más colorida, pero ya lo estoy rompiendo. ¡Y sí, me encanta! Grecia, ¿te gusta? Ok, Grecia dice que sí. Es un arcoiris muy vintage. Este es lo mejor que puede hacer, Mucha. Así que vamos a hacer otro, ¿va? Bueno, el siguiente emoji que voy a hacer es uno que está así como llorando con las lágrimas. Y Grecia, necesito tu ayuda. ¿Qué es lo primero que tengo que dibujar? ¿El círculo? El círculo creo yo. El círculo y luego estas cosas, mira. Ok. El círculo... La verdad los círculos como que medio así sí se me da, ¿verdad? Un poquito. El círculo ya está. Luego dibujo las cejas. Las cejas y los ojos. Las cejas. Llegó el momento, Grecia. Llegó el momento de... 3, 2, 1, 8... ¡Y guácatelas! Está cool, sí está cool. ¡Ay qué bonito! Bueno, yo sé que para ustedes es horrible. Esta es la peor cosa que han visto, pero para mí yo creo que es un gran avance. Creo que sí, se ve un poco emoji. Tenemos que hacer más. Creo que sí, me gusta. Parece, sí parece. Yo lo veo y digo, ah, es el emoji que está llorando. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto me das con este? 8. ¿Y con el anterior del alcohíris? Ay, ese la dio, es que... ¡Hala! Para mi cumpleaños tuve que hacer de eso. Para tu cumpleaños podemos hacer... Caras de Grecia y por todo eso. Está imposible eso un poco. Pero va. Eh, sí. Este creo que sí se merece 10. Bueno, y voy a hacer el último emoji. En este caso sería el logo de YouTube. Y en este no me puedo equivocar tanto, porque pues es YouTube, ¿verdad? Mucha, entonces... Vamos a intentar, espero que sí me salga. Creo que lo primero que tengo que hacer es dibujar... Eh... El logo, pero hacia allá, ¿verdad, Grecia? Sí. Entonces vamos a intentar, a ver si me sale... Bueno, llegó el momento de voltearlo, a ver qué tal quedó este logo de YouTube. Vamos a hacerlo despacio. A ver si ya está, o le falta... Vamos a ver, despacito, despegando, despegando... Tengo nervios. Uno, dos y... Tres. ¡Woo! ¿Qué tal? Quedó bien, pero el recuadro quedó así como... Todo torcido. Pero yo creo que sí está bien. Yo creo que sí, sí se parece un poco. ¿Cuánto me das de este, Grecia? Siete. ¿Siete? Sí. Ok, un siete, entonces. ¿Por qué? Ajá. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy. Me traslado a la sala para despedirme de ustedes. Y ahorita nos vemos, ¿va? Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, déjenme una manita arriba y un comentario en la parte de abajo comentando cuál emoji fue el que más me gustó, dejando precisamente el emoji. Y si fue el logo de YouTube, pues ponga el logo de YouTube, ¿verdad? Porque no está en los emojis. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales que están en la caja de información. No olviden también activar la campanita de notificaciones. Y hasta el próximo video. Bye.